Bueno, gracias, gracias Marco Pavián por estos minutos. Oye, pues platícanos, ha sido un año muy difícil, no solamente para el fútbol, sino en general como sociedad, en todos los aspectos, pero desde tu perspectiva, pues cómo fue el torneo con esta situación del COVID, de los cuidados, el jugar sin afición, el tema de los viajes, pues todo lo que implicó el fútbol en estos tiempos de pandemia. La verdad que difícil, difícil adaptarte a estos tiempos de pandemia. Obviamente hay que adaptarse y estamos haciendo lo mejor posible, pero sabemos que no es algo normal. Como dices, a lo mejor no contar con ciertos compañeros, que yo a lo mejor fui uno de ellos en el cual estuve ausente por un poquito más de dos semanas. el no jugar con público en los estadios, el no tener a lo mejor ese apoyo físico, el por ahí prescindir de algunos tipos de vuelos, de situaciones que no están a lo mejor en tu día a día después de haber vivido muchos años de fútbol y que esto nunca nos había sucedido. Pero, como te repito, creo que nos estamos adaptando, nos hemos adaptado a lo que estamos viviendo, pero sí complicado, ¿no? Complicado en cuanto a fechas, en cuanto a partidos, en cuanto a todo. Complicado y bueno, ha sido dentro de un balance. Creo que sí nos ha afectado, no puede ser un pretexto, pero sí, no estuvo, muchas cosas no estuvieron en nuestras manos para poder enfrentar este lapso por el cual estamos viviendo. Tocas un punto muy importante, Marco. Uno puede tener todos los cuidados, precauciones y pues nos consta, ¿no? Estando adentro, están a distancia, cubrebocas, gel y aún así, pues sí se dieron muchos casos. Es una enfermedad muy contagiosa. Bravos fue muy golpeado. Apenas a una semana de debutar en el torneo, casos de pandemia. Todo el torneo, pues vivir con esa situación y al final incluso también le toca a un grupo de jugadores como fue tu caso. Pues son ciertas limitantes que, pues quieras o no, pues sí terminan afectando en el once inicial que quería poner el técnico, ¿no? Totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Te afecta en todo, en lo general y en lo deportivo, obviamente también, ¿no? Tú, en este caso, Gabriel, como director técnico, creo que él tiene en mente siempre el cuadro, tiene en mente cómo jugar, la táctica y a veces el no poder contar. Si ya dentro del fútbol a veces temerme que algún jugador esté lesionado, que tenga algunas molestias y no puedas contar con él, no quiero imaginarme, por ejemplo, ahora, y creo que lo ha pasado todos los equipos, el que no puedas contar con jugadores y que a veces como se contagia, pues a veces no es solo un jugador, a veces son dos, tres, cuatro, a veces hasta más. Entonces, pues tienes que estar como improvisando, ¿no? Situaciones que a veces en el fútbol, pues no es tan común y que eso te quita a veces situaciones donde tú puedas prescindir de jugadores y poder optar por jugar de una forma y que de último momento tengas que cambiar. Como te repito, no es ningún protesto, pero sí creo que ha sido un torneo diferente, un torneo de pandemia para todos en general y que de alguna u otra forma nos ha afectado, pero estamos ahí puestos, ahora sí que al 100% adaptándonos y jugando, entrenando como se deba de hacer y siempre tratando de dar lo mejor a nosotros. Oye, Marco, ustedes como miles de personas, como gente que trabaja, pues está ese riesgo, ¿no? Gente que sale todos los días a trabajar, a buscar ese sustento, pues ustedes igual están expuestos por un trabajo. Personalmente, ¿cómo lo viviste? Sabiendo que estabas expuesto y que finalmente también terminaste siendo parte de los contagiados. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? Y pues siempre sabiendo que está ese riesgo, ¿no? Totalmente. Creo que yo soy un claro ejemplo como los muchos que han tenido. Del cual que no estamos exentos de podernos contagiar, ¿no? Como lo dijiste hace un momento, nosotros nos consta que nos cuidamos en todos los aspectos, con su sana distancia, con las mascarillas, con todas las medidas de precaución y de medidas sanitarias que nos indican. Pero a veces es una situación nueva, ¿no? A veces no sabemos de qué manera ni en qué momento te puedas contagiar. Entonces, obviamente sí recomendarle a la gente que siga y que siga todas las instrucciones y que sigan las medidas sanitarias, que esto, yo creo que juntos es como podemos terminar con todo esto. Pero sí que, bueno, que está pasando y que es una realidad. ¿Cómo la pasé yo? La verdad, yo puedo agradecer que los síntomas fueron muy rápidos. O sea, tres días la pasé mal. Después del tercer día vino toda la recuperación, la recuperación y estuve pues ya nada más aislado por prácticamente 17 días. Y bueno, con todos los cuidados, absolutamente sin ver a nadie, sin estar con nadie. Y me fui sintiendo mejor. Yo desde el cuarto, quinto día empecé ya, pues, físicamente a sentirme mejor. Y bueno, ya al sexto, séptimo, yo estaba entrenando en casa. Pero sí, pues sí he sufrido, ¿no? Porque es algo que no está en tus manos. Al final es una enfermedad. Al final es algo que, un virus que te pega dentro del cuerpo. Y hay que contrarrestar eso. Por eso es decirle a toda la gente que sigamos luchando con todo esto. Oye, Marco, desde tu llegada, bueno, desafortunadamente todavía no te ha tocado estar con la afición de bravos, con la gente que te apoya por esta situación. Pero pues han estado al pendiente. Esperemos que pronto te toque qué decirle a la afición. Y que me imagino, pues, ya te gustaría ver también que pese esa parte, ¿no? De la gente alentando a los bravos. Totalmente, al 100%. Al 100%. La verdad es que tengo unas ansias enormes, ¿no? De ver todo eso. La verdad es que, como lo dije desde un principio, mi llegada, siento que apenas llegué y, bueno, terminó rápido el torneo, ¿no? Por una u otra cosa. O sea, llegué a sexta jornada sin hacer una pretemporada. Rápido me adapté. Físicamente me puse bien. Después me da lo del COVID. Me pierdo dos jornadas. O sea, se pasan dos meses y medio volando. Siento que todo ha sido muy rápido, pero lo repito una y otra vez. Soy el más feliz de haber venido a Juárez. De felicidad absoluta de recibir tantos mensajes de toda la gente de Juárez, de su cariño, de su agradecimiento, de la forma en que me han recibido. Y pues la única manera, obviamente, es trabajar y demostrar dentro de la cancha, ¿no? Vienen cosas buenas, viene el torneo bueno, para eso nos vamos a preparar. Pero lo más importante es eso, ¿no? Y unas ansias enormes de ya ver el estadio con gente, de sentir ese apoyo físicamente. Porque obviamente lo sentimos, pero no es lo mismo, ¿no? El poder estar en tu estadio, en casa, y sentir a toda la afición que nos apoya. Así que yo sé que vienen muchas cosas, estoy seguro de ello. Obviamente para ello vamos a trabajar, porque es la única base del éxito. Entonces, esperarlos con los brazos abiertos. Ojalá que muy pronto podamos tener esa conexión con la gente. Por último, Marco, pues me gustaría conocer tu balance personal grupal de este torneo, donde pues dio la impresión de que el equipo cerró bien, cerró compitiendo ante equipos que hoy están como candidatos, ¿no? El caso de Tigres, el caso de América. Pero bueno, faltó un poquito para clasificar, pero sí me gustaría conocer de tu parte ese balance general, grupal y personal. Así es, mira, desgraciadamente, pues no se nos dio, nos quedamos a nada. Literalmente nos quedamos a minutos, ¿no? De podernos meter en el repechaje. Pero bueno, así es el fútbol. Como balance te puedo decir, en lo grupal, creo que como dices, hubo altibajos, hubo partidos en los cuales dejamos ir de últimos minutos a lo mejor puntos importantes. Creo que llegamos sufriendo hasta el final. Vamos a dejar los pretextos a un lado, porque al final puedo decirte que también pues nunca contamos con un cuadro completo entre lo de la pandemia, entre lesiones, entre alguna otra situación, pero bueno, eso creo que lo vivían todos los equipos y no es ningún pretexto. Hay que darle vuelta a la página y trabajar para ello, ¿no? En lo personal, un balance, pues te lo dije más o menos en un resumen hace rato, ha sido muy rápido todo. La verdad que llegué ya en una cuarta parte de torneo, me adapté muy rápido, venía sin una base de pretemporada, venía sin algunas situaciones, pero a la vez no es pretexto, traté de adaptarme rapidísimo, me puse a punto físicamente, adaptarme también con mis compañeros, ver cómo jugaban y bueno, creo que no me sentí del todo mal, sí puedo decir que no es el jugador que quiero ser, o sea, creo que no me preocupo porque sé que lo voy a hacer, pero eso se trabaja, ¿no? Entonces, como balance ya está, eso es lo que quiero y bueno, pues esta es la situación. Gracias por ver el video.